Pues vamos bien de tiempo, soy Héctor Gómez, delegado del colegio en Alicante y voy a moderar o voy a dar paso a las dos próximas sesiones. Vamos a empezar con la siguiente que tenemos como moderadora a Estefanía Pastor, que es redactora jefa de Valencia Plaza, periodista especializada en economía y donde Valencia Plaza es jefa de la sección de empresas, dirige y presenta además un podcast, el podcast Plaza Innovadores y va a moderar la mesa redonda retos de la transformación digital en las pymes en los próximos años, la visión de Balearia, Aire Network, OASICS y el grupo Jimeno. Obviamente en esta mesa vamos a tener a tres personas muy destacadas, quiero nos presentar a ella, de estas tres empresas. Estefanía, ¿te tenemos por aquí? Ahora sí, ahora sí me escucháis. Ahora te escuchamos. Ahora sí, perdón, perdón. Yo todavía soy informática porque resuelvo problemas muy rápido. Bueno, pues te dejo con la sesión y lo retomo a la vuelta. Gracias. Muchísimas gracias y perdona. Bueno, pues bienvenidos a esta mesa redonda sobre retos de la transformación digital en pymes con la que contamos un poco para hablar sobre el futuro de la innovación en las pequeñas y medianas empresas con Carlos García Blanco, director de Aire Networks, Miguel Ángel Rollo, CEO de Grupo Jimeno y Francisco Abril, CEO de Balearia. Pues es evidente que la digitalización del tejido productivo de la comunidad valenciana es una necesidad evidente en el camino hacia la recuperación de la economía, tanto de las administraciones como del sector privado. se está haciendo una apuesta y hay que conseguir ese impulso que se requiere para la modernización de las empresas, ¿no?, de la comunidad. Y hace justo un año la consellera de Innovación, Carolina Pascual, hablaba de un plan de digitalización de las pymes junto a la Secretaría de Estado de Digitalización para digitalizar 100.000 empresas de la comunidad valenciana. Y desde entonces, ¿no?, pues hemos visto que iniciativas como las que parten de los fondos Next Generation, el kit digital, siguen contribuyendo a esta labor. Pero para ponernos en marcha con este debate, yo creo que lo mejor son los ejemplos, por eso vamos a hablar con tres compañías punteras en innovación y nos van a contar cómo abordan ellos la innovación y qué han supuesto también estos dos años de pandemia en su transformación en este ámbito. Entonces, vamos a empezar uno por uno. Yo no os veo aquí en pantalla, a ver si... Bueno, ahora conseguiré veros. Pero si quieres, Carlos García, de Aire Networks, empezar tú a contaros un poco la historia. Sí, claro. Oye, bueno, muchas gracias, Estefanía. Y también agradecer al colegio, pues, bueno, la invitación y la oportunidad de participar en esta mesa, que sin duda creo que es muy necesaria, ¿no? En el caso del Grupo Aire, bueno, yo soy el director de OASI, somos la división Cloud y Data Center del grupo, ¿de acuerdo? Tenemos otras divisiones muy relacionadas con el mundo de la conectividad. Hoy voy a centrar un poco más el caso en cómo nosotros... Y, verdad, con un cariz un poco diferente, ¿no? Es decir, como ya nosotros éramos digitales, ya éramos una compañía, ya llamada, nativa digital, ¿de acuerdo? Muy orientada a la innovación, muy orientada a dar comunicaciones y ayudar a nuestros clientes en ese paso a la transformación digital, ¿de acuerdo? Pero muy desde el mundo de las infraestructuras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en nuestro caso, más que un caso, voy a llamarlo de éxito, centrado en la transformación digital, lo quería llamar la hiper transformación digital, ¿no? Y es cómo intentamos desde, oye, una compañía que ya nace digital, donde no solo digital en cuanto a que utilizamos tecnologías, ¿no? Ya sabéis que, bueno, la tecnología, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de personas, hablamos de procesos, es decir, cómo damos un amplio, un alcance mucho mayor, ¿no? En cuanto a lo que es la digitalización de los procesos y de las personas. Aquí nosotros ya empezamos así. Por lo tanto, es, oye, cómo continuamos ante el reto de la digitalización en ese camino. Y hemos metido esto, lo que decía lo de la hiperdigitalización, ¿no? Oye, hablando de la conectividad, pues, la hiperconectividad o la hipercuantificación. Estamos procesando, en nuestro caso, procesamos millones y varios millones de registros diarios de voz, por ejemplo. Pues, bueno, en este caso estamos implantando metodologías y algoritmos que nos ayudan a detectar fraude, a detectar anomalías en los comportamientos de los tráficos que estamos procesando por nuestros sistemas, de los varios centenares de miles de clientes. Y, claro, esto para nosotros ha sido el reto, ¿no? Es decir, oye, cómo que, oye, pues ya tenemos un sistema digital, ya estamos organizados en una organización muy orientada al cliente, al dato. Cómo hemos ido ampliando un poco, pues, procesos y nuevas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, en nuestro caso, para precisamente llegar a ese mundo, ¿no? Nosotros ahí hemos hecho un paso importante también, es decir, nosotros al final entendemos que la digitalización no es un medio, o sea, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio, ¿de acuerdo? Pero un medio, también ayudar a los financieros que no nos vean a los informáticos como centros de coste, yo creo que esto lo habremos vivido muchos de los que estamos aquí presentes, de que somos un coste para la empresa. Yo creo que eso ha cambiado, o cambió, o debía haber cambiado hace mucho tiempo, y sino que desde el área de la tecnología, desde el área de innovación de las compañías, pues tenemos que ser los habilitadores de nuevos modelos de negocio. Y para mí, ahí es donde está el reto. Cómo desde las nuevas tecnologías, cómo implantando y evolucionando sistemas, ayudamos a transformar los modelos. Y para mí es el reto que yo, en la Comunidad Valenciana, sí que aprovecho de decir que hay ejemplos muy interesantes de cómo una compañía donde su core de negocio, antes de la transformación digital, ¿vale? Si me cabe la palabra, ha terminado siendo otra compañía. O al menos habiendo otros mercados, o habiendo otros modelos de negocio. Y para mí es lo interesante, ¿de acuerdo? Digitalizarnos por digitalizarnos, yo creo que en sí mismo no tiene demasiado valor añadido, ¿de acuerdo? Yo creo que ese es el reto que tenemos como país, incluso diría como continente europeo, sino cómo esto nos permite habilitar nuevos modelos de negocio, abrir nuevos mercados, porque realmente estamos aprovechando la tecnología y la transformación para tener esos nuevos modelos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no tiene sentido, pues bueno, decir de esa hipercuantificación o hiperautomatización. Somos unos obsesivos de la automatización, ¿de acuerdo? Estamos desarrollando, y aquí sí que he sido yo el que lanzado la pregunta al director general en la ponencia anterior, y ha contestado muy sinceramente. Yo creo que las compañías valencianas que hemos decidido desarrollar tecnologías propias, y yo creo que esto en el ámbito europeo ahora mismo hay un debate, yo creo que lo he dicho muy bien, ¿no? Creo que es un debate profundo de cómo podemos las compañías europeas, ya no había las de España solo, como la de Valenciana, sino hablando un poco en un nivel más macro, europeo, el debate que está habiendo sobre las tecnologías europeas, ¿vale? Yo creo que la soberanía europea está lejos de ser una realidad, y ahora mismo, pues sí que se está abriendo un campo muy interesante en cómo las compañías tecnológicas, ya no hablo de integradores de tecnología, sino las compañías tecnológicas que han decidido apostar por desarrollar tecnologías europeas, pues nos estamos encontrando con ciertas barreras, ¿no? Yo creo que ahí, pues por supuesto la administración debería ser un habilitador, ¿vale? No adjudicando a la comentada, no con compra o con fomentando la compra, sino creo que puede haber otros instrumentos que nos pudieran ayudar, ¿de acuerdo? Perfecto. Miguel Ángel Rollo, tío de Grupo Gemeno. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero agradecer al Colegio de la Semana y a vosotros por contar con el Grupo Gemeno. Un poco por poneros en contexto el Grupo Gemeno. Somos más de 40 empresas, 6.000 trabajadores, y nos encontramos en diferentes sectores. Cuando has comentado el tema de la situación, si nos encontramos con el COVID, y que es lo que nos lanzó hacia más tecnológicos, más transformadores en esa parte, pues nosotros nos encontrábamos en sectores tan dispares como sectores críticos, como era la parte del agua y la parte de limpieza, en la cual teníamos que estar el servicio y la tecnología en el contexto de que nos encontrábamos con la pandemia. Y también teníamos sectores de la parte hotelera, el parque acuático, en el cual nos dio de cruces con toda la situación. Todo eso ya nos daba bien en su momento a ser un grupo que pensaba exclusivamente en la transformación, en la innovación, ¿vale? Y todo esto ha hecho más que acelerar, o sea, por coger ya esta situación a la que nos contábamos, nos ha permitido acelerar más dentro del grupo todos los procesos de transformación digital que teníamos dentro de nuestro roadmap. Hay que cogerlo positivamente en esta situación. Dentro del grupo, la innovación es nuestro ADN, precisamente dentro del periodismo, dentro de las propias empresas tenemos líneas de innovación, de crecimiento, o sea que luego si queréis vamos poco a poco para no hacer como solamente una intro, vamos desgranando cada uno de estos puntos. Perfecto. Francisco, tío de Balearia. Buenas. Bueno, yo también quiero agradecer la oportunidad de poder tener este canal con vosotros para expresar nuestra experiencia. Y bueno, coincido un poco con mis compañeros. Sí que para Balearia la innovación es un valor muy importante. Y con la pandemia, principalmente lo que hemos intentado ha sido que estos sucesos no parasen un poco por todas las iniciativas de innovación que teníamos en marcha. Supongo que a todos ese mes de marzo de 2020 nos pilló un poco a traspiés. Entonces, nosotros teníamos una infraestructura más o menos preparada y sí que tuvimos que adaptarnos, evidentemente, pues en ciertas cosas, como pudo ser, pues mandar el 90% de la plantilla al teletrabajo cuando sus puestos de trabajo, por ejemplo, no estaban preparados. La compra de equipos estaba muy complicada. Bueno, igual que ahora, con el tema de la soberanía tecnológica, son cosas que iremos viendo más adelante. Pero sí que ha sido una temporada movida y, bueno, sobre todo hemos intentado que no parase la innovación. Nosotros, por nuestra parte, desde el 2018, tenemos abiertas unas iniciativas tecnológicas para llevar la tecnología, lo que son nuestros centros de producción, nuestros barcos. Es lo que llamamos el proyecto SmartShip, que es uno de los proyectos más visibles que tenemos. Y bueno, hemos intentado que en este tiempo, pues, no se detuviese. Estamos en un momento ahora en el que tenemos alrededor de 12 barcos digitalizados. Seguimos con ello. Hemos empezado un poco por el principio. Hemos añadido una infraestructura tecnológica capaz de soportar la digitalización, primero, de los procesos de la empresa. Y luego es algo que nos está permitiendo llevar esa transformación digital, que es lo que aporta ese valor adicional y competitivo a lo que estamos haciendo. Perfecto. Pues he escuchado un montón de veces el tema de innovar o morir, que casi ya innovar a veces se asemeja a transformación digital en cierta medida. Evidentemente no es lo mismo, pero bueno, en ese sentido, un poco, ¿por dónde creéis vosotros que van a ir el futuro de la innovación? Porque es obvio que hay tantos tipos de innovación y transformación digital como sectores se puedan abordar en una economía, pero hay puntos clave que las empresas van a tener que abordar sí o sí, ¿no? Quieran o no quieran, lo piensen o no lo piensen. Y esto entra un poco en conflicto, ¿no?, con lo que tú comentabas, Carlos, de no digitalizar por digitalizar, ¿no? Pero como tenemos ahí como la transformación digital me tira todo el día en la cabeza. Si quieres, empiezo a tu, Francisco, ya que te tenemos aquí. A ver, yo sobre este tema sí que tengo, bueno, tengo una opinión muy marcada y es que yo, primero, me gusta tener claro que digitalizar no es lo mismo que la transformación digital. Sí que creo que no son cosas completamente dependientes, pero creo que se ayudan unas a otras. Nosotros sí que hemos intentado llevar ese itinerario primero de digitalización, en el cual no cambiamos los procesos y usamos la tecnología como una herramienta, como un apoyo, una ayuda a esos procesos. Hemos usado la digitalización para acercarnos a la tecnología, para mejorar en competencias, para sentirnos más cómodos y luego ir lanzando los procesos de transformación digital, que es lo que aporta ese valor adicional y lo que realmente sí que transforma los procesos. Entonces sí que creo que es muy importante, sobre todo, tener un plan. Tener un plan es súper importante para casi todo. Entonces es importante tener ese plan de digitalización para poder tener un itinerario, incluso cuando vienen momentos de mucho ajetreo, como puede ser la pandemia. Saber dónde quieres poner el foco, dónde quieres poner el foco también para mantenerte cerca del negocio, para aportar valor desde la parte de TI, que muchas veces, como decía Carlos, el hecho de que no parezca que pedimos dinero por pedir dinero. Es decir, nuestro objetivo tiene que ser claro, tiene que estar íntimamente ligado al negocio. Y comenzar por esa digitalización y acabar en esa transformación digital. Yo creo que tener un itinerario de ese tipo es una garantía de una transformación digital más segura y saludable. Sé que la palabra disrupción es algo que está súper de moda, la innovación disruptiva y ese tipo de iniciativas. Creo que está bien llevado a la innovación, pero seguramente llevado a la transformación, no todas las empresas pueden asumirlo. Creo que hace falta tener una madurez digital para poder abordar con seguridad una transformación digital correcta. ¿Tú, Carlos? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Francisco. Yo, por decir algo diferente, porque compraría el 100% de lo que ha dicho, yo subiría a la cultura de la compañía, pero no a la cultura de la organización solo, sino hablaría del staff de dirección de la propiedad. Me encuentro muy a menudo con compañías donde lo ven como una moda. Hay que digitalizarse, todos leemos a Garner, a IDC, a las grandes consultoras que nos hablan de las ventajas de la digitalización, lo de la transformación digital, con ese matiz que comentaba Francisco. Sin embargo, yo creo que todavía nos falta madurez en la dirección y en la propiedad de las compañías que perciban a los informáticos, informáticos, y aprovecho que creo que es el foro muy adecuado de informáticos del colegio, pues eso, a los que resolvemos los problemas de informática, ¿de acuerdo? No a aquellos que podemos ayudar a transformar los modelos de negocio, ¿de acuerdo? Y por eso hago mucho hincapié en que creo que es un cambio en la cultura, en la madurez de cómo la propiedad, la alta dirección de las compañías y, por supuesto, de las pymes. Yo creo que, como la edición, ahora tenemos un mercado de pymes, en un 90 y muchos por ciento, ¿de acuerdo? Yo creo que empezaría por ahí, como punto en común a todo lo que es un proceso de transformación digital, en ver cómo somos capaces de ayudar a, bueno, hacer ver que transformando los modelos de negocio desde la tecnología, pues sí que se puede ser mucho más competitivo optimizando cosas, porque luego ya llega, oye, ¿cómo soy más competitivo? ¿Cómo puedo ampliar nuevos mercados? ¿Cómo puedo sacar nuevos modelos de negocio que me permita no quedarme obsoleto, ¿de acuerdo? Yo creo que para mí sería el punto o el denominador común, ¿no? Irnos a la parte de arriba de las compañías y hacerles ver que creo que desde la tecnología se pueden transformar las compañías de verdad. Perfecto. ¿Miguel Ángel? Yo iba en la línea que ha comentado Carlos. O sea, el tema cultural, el tema, es inviable querer transformar, querer, si la cultura no cala desde arriba para abajo, ¿vale? Es la evolución de cuando hablábamos en los proyectos, volvemos al tema de informática, de la gestión del cambio. Pues si cuando teníamos proyectos que hablábamos de la gestión del cambio era importante porque cualquier proyecto se puede ir al traste por una mala gestión del cambio, pues aquí pasa lo mismo. Cualquier proyecto, por muy innovador, por mucho push que le pongas, si no hay una cultura y eso arrastra a toda la organización, más vale que hacerse el muerto, ¿vale? Porque si no es tirar dinero. Aquí cojo un poco el hilo, que luego vendrá más adelante, es el mismo concepto para hablar cuando hablamos del kit digital, ¿vale? O sea, ya lo tocaremos en ese momento, pero lanzo ahí el Kepapa en la misma línea. O sea, podemos dar todo el dinero que queramos con el kit digital y con cualquier otro, pero si no hay una cultura, o sea, suena muy mal decir, pero prácticamente es tirar el dinero, ¿vale? Impetu, ganas y aparte ganas desde arriba. O sea, es que es imposible si desde arriba no hay un sistema cultural. Aprovechando que habéis sacado el tema de la madurez de la dirección, ¿no? Para afrontar esta transformación digital. ¿Qué otros retos creéis vosotros que tienen que afrontarse, ¿no? O superarse para que esta transformación digital cale en las pymes y digan, vale, transformamos porque nos lo creemos, ¿no? Y no únicamente por lo que hablábamos de que es una moda o casi ya una obligación, ¿no? Porque es como que todo te empuja a que esto ocurra. Si quieres, Francisco, empiezas tú. Sí, a ver, es complicado, es complicado porque sí que es verdad que yo también creo que tenemos un tejido, como se comentaba antes, a nivel de, quitando las empresas, las startups con un ADN más tecnológico, que evidentemente eso juega en una liga, en una liga distintas, pero sí que creo que las medianas y las pequeñas empresas tienen un hándicap ahí a nivel de digitalización y sí que creo que, bueno, como comentaba Miguel Ángel, pues la palanca debería de ser, o una de las palancas más accesibles ahora, pues debería de ser ese kit digital. Yo creo que hay que intentar buscar el acercamiento, sobre todo entre esas empresas que necesitan ese punto de digitalización adicional y esos agentes digitalizadores, como se llama desde la administración, para poder generar esa sinergia común. Y también creo que eso va a ayudar a que la tecnología, como decíamos antes, cale un poco más en la pequeña y mediana empresa. Creo que es algo que no tiene que venir como algo impuesto, no tiene que venir como una corriente por la que te dejas llevar y ya está. No lo hacemos porque es lo que se lleva, entonces lo hacemos porque hace falta, porque te aporta valor, te hace más ágil, te facilita el trabajo. Entonces es algo que me parece muy, muy importante. Entonces creo que cosas como el tema del kit digital, que sé que lo vamos a hablar ahora, pero sí que me parece que es un elemento muy, muy... Es un facilitador de cara a la inversión tecnológica. Muchas de estas pequeñas y medianas empresas frenan su avance tecnológico por ese primer escalón de la inversión tecnológica, por tener esa base sobre la que desplegar su digitalización y luego poder desplegar esa transformación digital. Entonces el hecho de tener esta ayuda para superar ese escalón es algo que creo que es algo a valorar. Y luego, pues como decía, la parte de capacitación es súper importante que se manchen de tecnología, que hay que mancharse las manos con tecnología para ver esa aportación que puede dar. Carlos, si quieres, ya aprovechamos y abordamos también el tema del kit digital, que por lo que veo, para vosotros sí que es una cuestión que se palanca para poder iniciar esta transformación. Sí, y me sumo a lo que comentaban los compañeros. De todas formas, yo añadiría al kit digital los fondos Next Generation. Yo creo que, aunque kit digital viene ya de fondos Next Generation, yo creo que hay otras iniciativas muy interesantes asociadas a la Next Generation. Quizás en otro segmento de mercado, kit digital, creo que va muy orientado a la pyme y micropyme. ¿De acuerdo? Yo creo que son para ese, incluso diría más micropyme. O sea, ese elemento tractor que te puede llevar, porque creo que el kit digital bajo... Y de hecho nosotros somos, en grupo AID, somos agentes digitalizadores, desde una de las empresas del grupo. Por lo tanto, yo creo que vamos a hacer un esfuerzo importante por estar ahí. Bueno, ya estamos, sino por fomentarlo. Sin embargo, aquí yo voy a ser un poco crítico con la administración. Creo que kit digital nace ya con algún problema de burocracia a la hora de tramitar, para hacerte agente digitalizador. Aunque creo que ha habido un éxito enorme por más de 5.000 agentes digitalizadores. Creo, me suena el dato a nivel nacional, creo que es un éxito. Sin embargo, conociendo los procesos para poder solicitar una ayuda de 100 euros, pues el coste administrativo asociado a esa ayuda supera con creces esa pequeña subvención que puedas recibir. Por lo tanto, yo creo que nace con muy buena voluntad, con muy buena iniciativa, pero bajo nuestro punto, o bajo mi punto de vista muy personal, con cierto problema asociado a la burocracia asociada para poder tramitarlo. Y yo creo que, de hecho, nace ya con este punto bastante negativo. Sin embargo, yo creo que los fundos en el Generation es otro punto. Yo creo que hay muchos pertes, hay iniciativas, como incluso la que ya se anunció, con la implantación de la fábrica de baterías en Sagunto. Pero ahí sí que creo que puede ser una oportunidad para que la PYME valenciana, en la comunidad valenciana, nos podamos aprovechar de pertes muy interesantes relacionados con la innovación. Y no hablo solo con innovación tecnológica, de implantación como digital de un RP, que puede quedar sencillo, pero también ahí creo que hay un mundo y una evolución interesante. Sino en cuanto a tecnologías e innovación, en los mercados, solo cada una de las empresas valencianas puede operar. O sea, muchas veces pensamos en la tecnología, en empresas tecnológicas, o aquí, bueno, en el caso de Balearia o de Grupo Gímero, creo que son empresas muy importantes de la comunidad. Sino que una pequeña PYME, y conozco casos muy interesantes donde transforman sus procesos en, oye, empresas del sector primario. Si recogen, voy a simplificarlo, lechugas. ¿Vale? Y están avanzando en la tecnología e innovando en los procesos. Y ahí, yo creo que los fondos New Generation pueden ser realmente habilitadores de esa transformación. ¿Mi delante? Yo, retomando un poco la pregunta inicial de cómo afectaría a nivel de empresa esta aportación, yo creo que cuando más pequeña, lo que comentábamos cuando es PYME y MicroPY, perdón, es que impacte rápidamente el negocio. O sea, poder ver el impacto, la cuenta de explotación en un ahorro, que rápidamente lo pueda ver y puedan absorber y puedan ver que ese ROI es rápidamente asumible y poder extender esa innovación. Cuando más pequeña es la empresa, también es más rápido poder ver el impacto, pero también es más costoso arrastrar en transformación de tecnología porque de partida se les puede hacer bola en esa parte. Luego, continuando. Una de las cuestiones para poner en marcha... Sí, sí, no... No, 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 que... No, iba a decir... Sí, iba aprovechando de esto que estabas comentando, una de las cuestiones que estaba pensando antes era el personal para abordar estas transformaciones digitales, ¿no? Porque es verdad que puedes hacer altidigital, al final tienes el servicio de terceros que te pueden ayudar a esa transformación digital, pero igual tú no sabes cómo aportar un plan de transformación porque en tu empresa no hay nadie con ese perfil. ¿Cómo se hace esto, no? Igual no hay dinero para contratar a personal técnico. Un poco, no sé, si quieres mirar, cuéntanos tú, ¿cómo se podría afrontar esto de por dónde empiezo? Porque igual no tengo los recursos para comprar, para la redundancia, el kit completo, ¿no?, de la transformación digital. Ahí sí que realmente cuando... Y más ahora con cómo está el sector, que luego creo que es uno de los puntos también que comentaremos, que el tema perfil y el sector tecnológico ya era complicado y cada vez se complica más y no es una moda el problema, o la suerte o la desgracia para los que estamos en este sector es que no es una moda, que es una tendencia cada vez más peligrosa, es encontrar personal adecuado. Lo que tú comentas, que cuando más pequeña va a ser más complicado pues tener personal, entonces sí que requieres pues tirar de unos parres de confianza acorde al volumen de tu empresa, ¿vale? También es verdad que tienes que buscarte... Es importante casarte con buenos partners de confianza, ¿vale? Porque si no irás... Y muchas veces las empresas pequeñas han tenido malas experiencias, ¿vale? Y eso hace que dentro de la cultura aún cale más negativamente. O sea, si en algún momento a alguien le cuesta dar el paso tecnológicamente a nivel de dirección, pero que no cree tanto en tecnología, da el primer paso y no ha escogido el partner idóneo, da igual en cualquiera de las líneas de tecnología. O sea, la decepción que se lleva a nivel... Primero, la decepción económica y el impacto que puede tener que ya había una inversión. Y luego la decepción moral a nivel de compañía hace que no quiero volver a saber nada más de esa línea de inversión o de esa evolución tecnológica en esa parte. Entonces, hay que saber medir muy bien y encontrar que eso cuesta mucho, ¿vale? El partner idóneo acorde a cada empresa y a cada volumen. Y tú para eso ya que recomiendas, ¿no? ¿Por dónde tienes reuniones con diferentes partners, preguntar a empresas del sector? Sí. En este caso es el prueba y error. Muchas veces no. Sobre todo es conocer partners, ¿vale? Acordes en lo que tú crees que por envergadura también te pueden responder, tanto, ya digo, hacia arriba como hacia abajo. Y luego, mucho también comentar con compañeros del sector qué tal las experiencias. O sea, como cualquier otra cosa, el boca-oreja también en mi caso funciona muy bien. Y luego, lo que es la intuición propia de arriesgarte en proyectos, proyectos de menor calado e ir conociendo. También es verdad que cuando ya tienes uno o varios partners de confianza en cada uno de los sectores, pues bueno, mientras un partner te dé confianza, pues cuesta también introducirnos a los partners y a los cuales también hay que tener esa lista de espera para ir dándoles pequeños proyectos para ir probándolos. ¿Carlos? Sí, bueno, diría lo mismo. O sea, yo creo que y además en la conveniencia yo creo que hay un ecosistema de partners y de socios que te pueden acompañar en este proceso. Obviamente, si puedes hacerlo inicialmente desde dentro porque tienes la capacidad, depende del tamaño, que comentabas antes, que si es micropime, pues entiendo que pueda ser difícil encontrar o contratar determinados perfiles, ¿de acuerdo? Pero yo creo que, insisto, creo que en la conveniencia gozamos de un muy buen ecosistema de partners tecnológicos, casi diría de cualquier ámbito, ¿vale? De el, no sé, no quiero poner ejemplos, pero creo que, y es rodearse, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí hoy estamos, estoy seguro que estamos la gran mayoría de partners tecnológicos con los que apoyarnos y empezaría tirando por ahí, ¿de acuerdo? De, oye, pues eso networking, sobre todo si venimos del ámbito tecnológico, pues estoy seguro que, insisto, que hay mucha capacidad en Alicante, Castellón, Valencia, para apoyarnos ahí. Yo creo que empezaría por ahí, ¿de acuerdo? Perfecto. Francisco. Coincido completamente en lo que han dicho Carlos y Miguel Ángel. Yo sí que intentaría apostar un poco más por la internalización de ciertos perfiles y sé que es difícil, ¿vale? Sé que es difícil en algún tamaño de empresa, sé que es difícil, pero tener un criterio interno ayuda muchísimo y de cara también a la confianza con ese partner tecnológico, con ese proveedor y ayuda también en la conversación. El hecho de poder tener una comunicación más fluida, yo creo que siempre ayuda y entiendo que no todas las empresas lo pueden permitir, al menos de una manera 100% dedicada, pero creo que hay otras fórmulas para poder tener de una manera interna, externa esos perfiles que no estén condicionados tanto por el partner tecnológico, quiero decir, que tengan una opinión independiente, ¿vale? Y creo que también es importante que la tecnología o la opinión sobre la tecnología vaya calando en la alta dirección, no solamente a los que tenemos perfiles más tecnológicos y estamos metidos en el barro como quien dice, pero sí que creo que, además creo que esto pasa de manera natural, creo que se ve la necesidad de las empresas de todos los sectores de la tecnología, de la necesidad que tienen de la tecnología y creo que la importancia es clara y que es algo que va calando, pero sí que, como decían, el tener unos partners tecnológicos adecuados es súper importante que queda poco más que la prueba y error como decía Miguel Ángel que hay veces pues vas tanteando y vas asociándote pues más con unos que con otros vas buscando también esos puntos en común y ese conocimiento adicional que pueden aportar a tu escenario o a tu negocio y bueno, pero sí que lo que decía al principio creo que con el tiempo es importante que vayamos viendo lo que aportan perfiles más tecnológicos dentro de las empresas aunque no sean empresas tecnológicas o aunque sean empresas de otro vertical. Últimamente hablamos bastante del tema de las startups y cómo pueden contribuir a la transformación digital de las pymes. No sé si habéis tenido algún tipo de experiencia con este tipo de compañía y si igual recomendáis intentar acercarse a las pymes para iniciar esta transformación no sé tú Francisco si habéis tenido algún tipo de conexión con el tema de startups. Pues hemos tenido una conexión más limitada con el tema de startups sí que creo como decía antes porque es un modelo de empresa que se mueve de una manera ajena a todo lo que estamos hablando aquí porque tienen un ADN completamente distinto del resto del tejido empresarial entonces nosotros sí que hemos hemos intentado apoyar algunas iniciativas y estamos intentando integrar algunos algunos cambios algunas algunas empresas que están moviendo por ejemplo por modelos de conectividad distintos nosotros tenemos en nuestros focos de producción que son los barcos tenemos tenemos unos hándicats a nivel de conectividad que son que son muy grandes que cuando el barco se aleja un par de millas de la costa se acabó la telefonía móvil tenemos que conectarnos con satélite y estamos trabajando con algunas empresas que están empezando a ofrecer conexiones conexiones a tierra entonces es algo que estamos estamos probando pero no es fácil porque hay a nivel de capital y a nivel de de inversión hay unos factores que hay que tener en cuenta es algo que se nos hace se hace complejo creo que es algo que también la administración podría facilitar cierto tipo de de herramientas para para favorecer esas sinergias Miguel Ángel pues nosotros a nivel de a nivel de grupo Jimenos hemos invertido en hemos invertido en startups dentro de Uvax por ejemplo para es una de las de nuestras empresas que se ha invirtido es para la generación de de luminares inteligentes y la parte de biótica para el tema de kit de legionela y aparte dentro de ahí estamos invirtiendo pero a través de aceleradoras incubadoras estamos dentro del espacio de lanzadera colaborando con ellos también estamos con con Programplay con dentro de aquí en Castillo del C o sea estamos moviéndonos con lo comentaba inicialmente somos muy heterogéneos a nivel de a nivel de empresas vale y nos interesa y tenemos tantos sectores en los cuales podemos estar metiendo la nariz que nos interesa estar constantemente conociendo startups y con las posibilidades de inversión y también lo que también nos ha resultado muy positivo dentro es el interpreturismo dentro de las propias empresas desde aquí desde justamente el departamento de informática de TIC nació IOTSense que es una de las empresas referentes dentro del grupo Jimeno de la parte de internet de IoT y la cual nos ha dado muchas alegrías y también IDRENS para movimiento de fluidos y demás son dos propuestas de interpreturismo dentro del propio grupo y seguimos apostando por toda esta línea Carlos si nosotros desde además sumando a lo que comentaba Miguel emprendemos bastante mucho desde dentro del grupo AIRE muchas de las divisiones que hoy son que podemos hablar de divisiones con facturación con cierto tamaño provienen de pues ese emprendimiento desde dentro de acuerdo de hecho tenemos una plataforma de televisión muy importante con varios miles de usuarios que es Terseo viene de pues eso de cómo desde dentro somos capaces de diversificar o emprender iniciativas interesantes o la propia OASIC nosotros tenemos iniciativas internas y que al final bueno pues cogen un tamaño y un volumen pero yo creo que es diferente esa spin-off interna que se puede tener en una compañía donde puedes tener cierto capital para poder desarrollarlo al mundo más startup que puede haber desde fuera yo creo que en Valencia además en la Valencia creo que gozamos de muy buena salud respecto hablé de europeo y por supuesto en España yo creo que lanzadera que ha comentado Miguel Ángel yo creo que tenemos un ecosistema de emprendimiento muy potente en la comunidad valenciana y tenemos que aprovecharlo otra cosa y vuelvo a ser un poco crítico con la administración es ver cómo una startup pega al salto porque al final una startup suele desarrollar tecnología propia o sea se suelen meter en modelos de negocio disruptivos que es ahí un poco donde creo que el mundo del startup o del emprendimiento tiene cierto recorrido y lo ha comentado Francisco cuál es el salto vale yo emprendo tengo cierto capital semilla pero luego hay que pegar un salto y es donde viene realmente el reto de se apuesta o no se apuesta por las tecnologías desarrolladas en el territorio vale yo creo que ahí la administración debería jugar un papel ya ayuda no quiero decir yo creo que mucho más relevante de lo que se está haciendo porque y conozco muchos casos en los que bueno pues al final entiendo que la administración al final hago la administración pero también en el entorno privado ¿de acuerdo? en el entorno privado a veces le cuesta creer que una pequeña compañía startup tenga la capacidad de abordar proyectos de cierta magnitud ¿de acuerdo? yo creo que es todo el ecosistema privado y por supuesto la parte pública que deberíamos de ayudar a que la tecnología hecha en el territorio primara versus otras tecnologías que nos pueden parecer mucho más apetecibles por el hecho que puedan venir desde fuera ¿vale? yo creo que ese es un pequeño cliché que nos autoaplicamos a la hora de decidir qué tecnologías o con qué compañías podemos trabajar ¿vale? yo creo que ahí es un reto cultural y también de madurez de apostar realmente por la tecnología europea creo que es nuestro principal reto pues estamos entrando a los minutos finales yo invito a que la gente haga las preguntas que a los asistentes que haga las preguntas que quieran ¿no? y antes de entrar un poco en lo que la última pregunta que es cómo la administración puede seguir fomentando nuestra transformación digital sí que quería preguntarte Carlos acerca de lo que estabas diciendo si la compra pública innovadora ahí debería jugar un papel más esencial si debería aplicarse más o podría ser una solución ¿no? para que se adoptara más por la tecnología de la comunidad igual y no tanto tecnología externa ¿a quién has preguntado? perdón Estefania es que te ha cortado vale es que te ha cortado sí sí bueno iba un poco en línea la pregunta que le daste antes al director general y lo que estaba comentando ahora creo que la administración y hay un movimiento muy interesante en Europa y bueno yo estoy seguro que aquí lo conocéis que es Gaia X en el que estamos muy activos desde el Grupo Aire tanto en Bruselas como en como aquí en España de acuerdo con el hub español de Gaia X del que somos miembro en la Junta Directiva creo que es muy interesante el movimiento que está habiendo no quiero decir con esto que haya que apostarlo todo yo creo que hay que abrir un poco la mente a oye qué está pasando con la soberanía tecnológica en Europa y precisamente Gaia X versa sobre esto ¿de acuerdo? decir oye como desde la popa industria insisto no hablo solo de tecnología o sea no pensemos que esto solo es un problema del ámbito de la tecnología yo creo que es un ámbito o riesgo y nos lo ha puesto manifiesto por desgracia la guerra que tenemos ahora dentro de Europa entre Ucrania y Rusia que bueno el tener dependencia tecnológica pues al final es un riesgo ¿de acuerdo? entonces yo detecto cierto cierto rechazo a veces por lo que he dicho antes de colaborar con tecnología europea por lo que sea tema cultural madurez yo creo que obviamente hay que tener que haber challenge en el mercado con yo creo que Estados Unidos principalmente tenemos una avalancha de tecnologías importantes de Estados Unidos y nos lleva a la carrera desde hace muchos años pero Asia que empezó más tarde que Europa ya nos ha superado en tecnológicas ¿de acuerdo? yo creo que ahí es donde está el debate y yo creo que en este caso Gaia lo ha abierto lo ha puesto encima de la mesa y además me sumo a una intervención y voy a hablar mal porque es mi competencia pero creo que es muy interesante como compañías hubo una ponencia en la embajada de Francia hace unas pocas semanas donde una tecnológica europea planteaba francesa en concreto planteaba este problema de decir oye estamos encontrando que otros países sí que ayudan con compras masivas con inversiones con subvenciones a la tecnología del país es en Europa pues tenemos siempre ese miedo que nos pueda parecer que estamos ayudando a la industria pues sí de eso se trata yo creo que se trata precisamente de ayudar a la industria europea ya no voy a hablar de país por país creo que puede quedar un poco choñista pero creo que si a nivel europeo deberíamos de pensar hacia adentro de cómo creamos espacios de datos federados creamos espacios colaborativos pensando siempre en que bueno tenemos un riesgo como continente y que tenemos que ver cómo la industria nos asociamos para que esto bueno pues al menos lo equilibremos insisto no se trata de oye pues corto no sino yo creo que tiene que ser muy inclusivo pero equilibrar un poco la balanza en cuanto a los criterios que solemos utilizar para seleccionar determinadas tecnologías última ronda de preguntas vamos a hablar un poco de ¿quién habla? no quería hacer un pequeño inciso ahí por poner por ser un poco el pepito grillo ahí con lo que comentaba Carlos no ya pensando generalizando en Europa creo que cuesta ponernos de acuerdo y cuesta unificar y cuando a consensuar eso en cualquier sector hace que lastre el tema en el mundo de la tecnología lastre mucho más si no somos ágiles y está claro que trasladamos la presión para arriba para arriba me refiero hacia la Unión Europea pero yo me cuesta ver que consigamos consensuar llegar a tiempo en tecnologías a nivel europeo o sea ojalá me equivoque pero es que a nivel de Europa somos muy lentos muy burócratas y muy procedimentalmente burócratas ¿vale? en esa parte entonces por lanzar una por ser un poco de poquito brillo es así pero Miguel Ángel tienes toda la razón lo que tenemos que intentar cambiar eso o sea yo no lo vería como es una barrera porque hay que consensuar pues muchos puntos de vista pero bueno pues intentamos trabajar eso ¿no? y esto lo hemos puesto en manifiesto en los debates es verdad somos lentos no somos ágiles ya sabemos la cultura americana primero hago me equivoco y luego ya repienso lo que he hecho y lo mejoro aquí es lo pienso lo repienso lo repienso cuando lo he repiensado 33 veces entonces voy y lo aplico yo creo que esa cultura tenemos que cambiarla pero que no lo veamos como el problema sino como oye pues mejoremos el proceso los procesos de toma de decisiones porque yo creo porque yo creo que ahí de verdad al menos por nuestra parte sí que vamos a hacer mucho un poco pero es que además es súper importante la parte de la soberanía tecnológica de la que estáis hablando es que es algo que nos está afectando seguramente a la mayor parte de los que estamos aquí para todo para ejecutar proyectos para entonces tenemos una dependencia terrible el que no crea que esto es algo que hay que hacérselo mirar es yo creo que no está no está muy metido no está muy metido en esto y no sabe las consecuencias que tiene Ya para único lo que estoy diciendo vamos a hablar de las peticiones que tenéis para la administración en el sentido de fomentar la transformación digital de las cimes no sé si quieres empezar tú Francisco A ver creo que hay un punto también muy cultural como estábamos diciendo antes entonces hay que hay que ayudar en hay que ayudar en todo entonces creo que iniciativas como el kit digital es también creo que también hay que intentar bajar a las pymes todas las iniciativas que que se lanzan sé que se intenta desde desde todos los desde todos los ámbitos pero es algo que yo lo que no tengo muy claro es es si llega el acercarlos de una manera más directa a los fondos europeos más allá de evidentemente que sabemos que el kit digital el dinero sale sale de ahí y luego pues hay iniciativas súper potentes o súper chulas como lo que comentaba Carlos de de Gaia X de los espacios de datos de datos compartidos pero con el punto de madurez tecnológica o de madurez digital que creo que tienen las pymes no tengo muy claro hasta qué punto eso va a llegar a la a la pyme entonces es un hay un handicap ahí muy importante pero creo que que está también en en esa ayuda a nivel de de capacitación y de y de que que las pymes puedan disponer de de personal capaz de de abordar este tipo de interacciones y proyectos ¿Miriel Ángel? Yo ahí aparte de lo que certifico lo que comenta Francisco el poder medir el retorno pero de alguna manera palpable ¿vale? no tanto dinero se ha entregado tanto dinero poderlo medir y y que y que el que lo ha recibido también pueda percibir o sea no es en plan de en qué me lo ha gastado ¿vale? y cómo lo y cómo cómo he podido medirlo en esa parte para mí es importante para luego poder seguro que de ahí tenemos lecciones aprendidas en las cuales podemos darle una vuelta de tuerca y podemos potenciar más la segunda tercera fase del kit digital o del nombre o de o de la versión que queramos darle ¿vale? pero poderlo medir bien no solo datos estadísticos de cuántos han entregado y a cuántas empresas han llegado Disculpad Estefanía creo que hay una pregunta en el chat no sé si la habéis visto voy ahora voy a verla bueno acabamos juntarnos si quieres para esta ronda de preguntas y entramos en las preguntas del chat sí bueno en la misma línea yo añadiría la establecer los KPIs para poder medirlo ¿no? como comentaba Miguel oye pues qué elementos para poder medir hemos invertido esto de verdad cómo se ha cómo ha habido un retorno a la inversión pero yo haría foco de nuevo en la en la regulación que sea más flexible mucho más rápido mucho más ágil a la hora si salen iniciativas como el Key Digital pues que sean rápidas y accesibles y donde la burocracia de nuevo creo que vuelva a ser una barrera para que una y hay que pensar en la micropime porque insisto el Key Digital que ha salido no quieres te contesto aprovechando el Key Digital pero porque creo que es necesario las 10 iniciativas que salen en el Key Digital son importes muy pequeños y con iniciativas muy concretas por lo tanto el potencial percibidor de esa ayuda van a ser micropimes una micropime de 1 o 2 hasta 10 trabajadores se van a encontrar con que tienen poco equipo hasta de propia administración entonces si tú le sobrecargas de trabajo a la micropime para poder recibir esa subvención creo que no pues bueno creo que es una gran barrera insisto me he comido el proceso entero conozco bien lo he intentado yo y te das cuenta y dices ojalá me equivocara y entonces yo a la administración le voy a pedir con esas iniciativas que se puedan medir luego retorno a la inversión pero que por supuesto sean ágiles y fáciles de tramitar porque si no nos encontramos que bueno insisto ojalá me equivoque no lleguen realmente con el impacto con el que se busca y perdón y que el gerente de la micropime y micropime mínimamente tenga la confianza o la suerte de escoger un buen partner porque si no aunque se lo hayan regalado el dinero la decepción que va a tener va a ser va a ser enorme para no querer aunque sea o sea no va a querer más impacto en esa parte insisto en esa parte porque el nivel de decepción afecta a la cultura de esa empresa o de esa gerente o de esa dirección perfecto pues voy a ir a las preguntas vale así las podemos contestar todas Alejandro Blasco bueno recuerda que ayer se habló en una sesión de la soberanía tecnológica y que podéis ir a ver a youtube la charla y luego dice reproduciendo la pregunta que le hemos hecho al director general ¿creéis que vuestras inquietudes y necesidades como empresa llegan o se ven representadas o si por el contrario convendría organizar el sector TIC para darle visibilidad y representatividad como sector? quien quiere contestar esta pregunta yo si queréis yo vuelvo a repetir un poco lo mismo que he dicho antes yo creo que no seré representado soy muy científico no se ve creo que la administración está lejos de esto muy lejos puede haber mucha voluntad pero con instrumentos reales cero o prácticamente cero y en cuanto a organizar el sector me parece una gran idea creo que ya lo estamos haciendo yo he puesto el ejemplo de Gaia pero hay otras asociaciones yo no creo comentarlo en Gaia pero entonces yo creo que el sector debería de hacer más presión pero insisto no a la administración al mercado nacional al mercado europeo de oye estamos organizados tenemos conocimientos tenemos tecnologías no caigamos en el error en pensar que lo que viene de fuera siempre es mejor yo creo que es ahí donde por lo tanto si asociarse lo estamos haciendo invito a que la gente pues eso hay muchas yo creo que hay hay movimientos muy interesantes he puesto el ejemplo de Gaia pero creo que deberíamos hacer mucho más fuerza y no solo en el sector tecnológico yo tiro de aprovechando que tanto Miguel Ángel como Francisco son empresas de otros sectores aunque se apoyan en la tecnología de la transformación pero vienen de sectores muy diversos en este caso al grupo aire yo creo que son los que pueden hacer mayor tracción porque son empresas que necesitan de la transformación digital para su modelo de negocio y por lo tanto yo creo que sí que pueden ser muy atractivas para esto ¿Alguien más quiere decir algo o tenemos una segunda pregunta? Segunda pregunta llegamos a todos Exacto me comentan ¿qué opinión tenéis sobre los perfiles técnicos que produce la comunidad valenciana y en qué medida os está afectando la fuerte demanda que tienen estos perfiles a día de hoy en el mercado para cubrir las necesidades internas? ¿Quién quiere contestar? Contesto yo mismo si queréis por empezar yo creo que los perfiles que salen desde FP o autoformación o universidad son buenos y son muy buenos y es un problema porque nos han hecho un problema me refiero egoístamente hablando nosotros que somos de aquí de la terreta nos ha hecho que primero muchas empresas fuera de la covenciana se han establecido aquí para tener sus centros de trabajo y nos ha pues bueno nos han captado el talento que nosotros a lo mejor ya teníamos o podíamos adquirir y y eso nos para y por otra parte nos nos tiene que esforzar a potenciar que esa formación y que que todo el personal que salga de ahí aún sea mejor y más preparado nosotros internamente pues a través de por lo que comentaba antes Carlos hemos montado fuimos los los fundadores de la asociación de Chaseatec ¿vale? a través de IOTSEN dentro de Castellón ¿vale? de la provincia de Castellón empezamos siendo tres con un hackathon ¿vale? ya somos creo que más de 200 empresas alrededor de de la provincia de Castellón y potenciamos líneas de formación en en a través de FP o dentro de la universidad para poder que el talento ya salga formado acorde a lo que el sector y actualmente necesita porque hay veces que también hay que orientar muy bien a nivel de formación para para que salgan directamente al mundo laboral sin ningún esfuerzo o sea por todos los que salgan van a salir directamente porque hay trabajo para todos y más si hubiera pero si ya encima salen preparados pues chapó para los que salgan y perfecto para las empresas que están esperándolos Francisco ¿quieres decir tú algo? Coincido plenamente lo que ha dicho Miguel Ángel creo que tenemos unos perfiles muy potentes creo que la gente sale muy bien formada tanto de la formación profesional como de de las universidades esa colaboración que va a más cada vez de la empresa con la universidad y con la formación profesional creo que ha sido la clave de todo esto que está pasando que la competencia entre las empresas es por los perfiles de sentura eso está está claro y tampoco creo que sea que sea malo porque nos ayuda a todos a ser competitivos y a ir mejorando y bueno sí que creo que hay perfiles a lo mejor pues muy necesarios ahora para todo lo que tenemos que hacer toda esa parte de analítica de datos y luego sobre todo la parte de seguridad de la que no hemos hablado nada y sí que creo que todos estos cambios o serán seguros o no serán entonces sí que la parte de seguridad es algo que tenemos que tener también muy en la cabeza y no podemos olvidarnos de ello y necesitamos capacitación y perfiles potentes para poder hacer todo esto pues ya terminamos contigo Carlos ya vamos con cerrada la mesa sí opino igual yo creo que tenemos un grandísimo talento la comunidad además gozamos de muy buenas universidades buenos institutos de información con los que colaboramos nosotros en grupos contratamos a un ritmo tremendo y esto es el problema que tenemos yo diría que si la veo desde el punto de vista informático pues tenemos un problema happy problem digo que estamos estamos en la cresta de la ola y por lo tanto pues hay pues eso hay un déficit yo creo que la parte más de que hay un déficit de talento aunque generamos mucho y muy bueno creo que nos consumimos más de lo que producimos y por lo tanto bueno pues nos encontramos con muchos problemas para encontrar los procesos de selección son muy largos y al final y además no nos olvidemos que esto yo creo que el teletrabajo al menos ha sido para mí un cambio de paradigma porque conozco muchos compañeros de carrera gente que conocemos del sector que ya empieza a bajar para afuera porque antes pensábamos bueno me quedo en la terreta como contaba Miguel sin embargo grandes multinacionales ya empiezan a hacer offshore en teletrabajo 100% teletrabajo de talento valenciano esto es bueno insisto pero también es una pues es una pequeña amenaza ¿no? a las empresas de aquí porque bueno de verdad que nos cuesta mucho y tenemos que importar talento desde fuera aunque insisto yo creo que la pregunta que comentaba Héctor en el chat creo que tenemos un grandísimo talento y bueno nos beneficiamos de ello las empresas de aquí perfecto pues se nos ha acabado el tiempo yo creo que nos quedamos con mensajes claros ¿no? de cómo abordar esta transformación digital en las pymes activando palancas como la madurez de la dirección ¿no? como la necesidad de tratar de hacer planes de transformación digital que lleven un poco claro en la empresa y apoyarse ¿no? en terceros cuando no haya posibilidad de realizar contrataciones ad hoc para esto y de paso ¿no? pedirle a la administración pues que apueste por la tecnología propia para abordar pues estas transformaciones así que yo creo que con esto damos por terminada la mesa muchas gracias a Carlos Miguel Ancel y Francisco y a los asistentes esperamos que haya resultado interesante a vosotros gracias gracias a vosotros gracias muchas gracias Estefanía y reitero mis gracias a los ponentes porque realmente creo que todo lo que han comentado ha sido de gran interés para todos los asistentes que estamos teniendo a través de esta jornada que estamos emitiendo en directo por Zoom y por YouTube ¡Suscríbete al canal!